Santo, Santo, es el Señor Rey del Universo, Santo, Santo, es el Señor Rey del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana a ti, Señor, oh, sana a ti, Señor. Santo, Santo, es el Señor Rey del Universo, Santo, Santo, es el Señor Rey del Universo.